Va a cobrar Vaca, está el centro por el segundo palo, está el cabezazo, gol, 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 gol de Real Santa Cruz. Santa Cruz, en Manjason, calendario, almanaque, dígale como quiera, no ha tenido un gran partido, pero de cabeza y de pique al suelo, pone por encima de la humanidad Escobar, el gol que le da por ahora la victoria a Real Santa Cruz, lo gana 2 a 1, en su peor momento real, encuentra el gol de la victoria. Bueno, un balón cruzado, pero fíjate como salta, el defensor no salta ni para incomodarlo, gana claramente el número 9, cabecea al piso y el pique lo favorece completamente, no llega nadie más. Eagle Sports